Todos dicen que ella es mala Todos dicen que es infiel Que no tiene sentimientos Y que no sabe querer Les pregunte algún motivo Por el cual debo creer Y un silencio me responde Que es mentira Que ella nunca ha sido infiel Desde entonces comprendí Que todo era falsedad Que si alguien le ha criticado Eso ha sido por maldad El error que ha cometido Buen amor Orarse de mí Si el amar Es un pecado Solo Dios Nos juzgará ¿Por qué la gente Es un pecado Solo Dios Nos juzgará ¿Por qué? 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 ¡Pienso en ti Pienso en ti Una mujer divina Que con su sonrisa Cambió mi vivir ¡Gracias! ¡Gracias! Pienso en ti, pienso en ti Has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir Pienso en ti, pienso en ti Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir La hice tanto y no lo niego Que fui quedando sin corazón Pasó el verano, pasó el invierno Lo dulce y tierno, se lo llevo La quise tanto, no me arrepiento Porque a su lado, fui muy feliz Lo que ahora siento, sinceramente Estar tan solo, sin su querer ¿De qué sirvió quererla tanto? Si me dejó, por otro amor No le importó, mi sufrimiento Y me ha dejado, sin su querer ¿De qué sirvió, de qué sirvió adorarla tanto? Si al final, me abandonó Será imposible, será imposible Que yo lo olvide Porque a su lado, fui muy feliz ¿De qué sirvió, de qué sirvió, de qué sirvió, de qué sirvió, de qué sirvió adorarla tanto? Por otro amor, no le importó, mi sufrimiento Y me ha dejó, de qué sirvió, de qué sirvió, de qué sirvió, de qué sirvió adorarla tanto? Si al final, me abandonó, será imposible, que yo lo olvide Porque a su lado, fui muy feliz Porque a su lado, fui muy feliz Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello de mi vida Pobre tonto, no pensé Que de amarme se cansaría Fui tan ciego, nunca vi El amor que me ofrecía Fui tan ciego, nunca vi Fui tan sordo, no escuché Decir cuánto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quieran Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de tu cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de tu amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me dejaste si tú ya eras mía? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? No sé, ¿por qué, si nunca me amaste? Viviste conmigo y me hiciste feliz Y ahora, nada más recuerdos Y más recuerdos son los que me hacen ahora llorar ¿Por qué no te olvido? ¿Por qué te recuerdo en mi lecho de amor? ¿Por qué me dejaste si tú ya eras mía? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? ¿Por qué me dejaste mi fiel corazón? ¿Por qué te llevaste mi fiel? ¿Por qué te llevaste mi fiel? Ya te vas, me quedo siempre sin ti, tu destino nunca fui, lo sabrás, quizás nunca entenderás, lo que pude yo sentir, lo fuimos tinta y papel, fuimos tiempo que siempre fue al revés, a Dios que te vaya bien, recibe saludos del corazón, que siempre te quiso así, que se hizo dueño de tus penas y tus ratos de amarga actitud, a Dios que te vaya bien, recibe saludos del corazón, que condenaste a morir, y que de algún modo te dio todo y siempre se aferró un poco a vivir. A Dios que te vaya bien, recibe saludos del corazón, que siempre te quiso así, que se hizo dueño de tus penas y tus ratos de amarga actitud, a Dios que te vaya bien, recibe saludos del corazón, que condenaste a morir, y que de algún modo te dio todo y siempre se aferró un poco a vivir. A Dios que te vaya bien, recibe saludos del corazón, que siempre se aferró un poco a vivir. ¡A Dios que te va bien, así! a Dios que te vaya bien, recibe saludos del corazón, que siempre se aferró un poco a vivir, y que siempre se aferró un poco a vivir. Y me dices que no soy el hombre que debe estar a su lado Porque quién eres tú para decirle a mi amor que ella me ha de olvidar Porque tú eres mejor, eso solo ella y Dios lo podían saber Que hasta la tumba la he de querer Oh, baby No me pidas que entregue la mano de la mujer que yo amo Y me digas que no soy el hombre que debe estar a su lado Porque quién eres tú para decirle a mi amor que ella me ha de olvidar Porque tú eres mejor, eso solo ella y Dios lo podían saber Que hasta la tumba la he de querer Que hasta la tumba la he de querer Que hasta la tumba la he de querer Lo que menos esperaba era volverte a encontrar Mucho menos que quisieras tú conmigo platicar Que estás muy arrepentida, que quisieras regresar Porque extrañas tantas cosas que volvamos a empezar No, 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 no puedo volver atrás Por favor, ya no, 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 no No, no, no No puedo volver atrás Por favor Ya no insistas, no podrás Te quería y te fuiste No es venganza, no hay rencor Porque aunque yo lo quisiera Para ti no tengo amor No, no, no No puedo volver atrás Por favor Ya no insistas, no podrás Mi cariño y un pensamiento Ya no te los puedo dar Y esas cosas que tú extrañas Son de alguien que es leal No, no, no No, 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 no ¡Gracias! 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 ilusionado, contigo soñé. Recuerdo las noches, recuerdo momentos que no volverán. Los dos nos amamos con mucha ternura, los dos entregamos todo el corazón. Los dos nos dijimos palabras bonitas, los dos nos fundimos en un solo amor, en un solo amor, en un solo amor, en un solo amor, en un solo amor. Las puertas sí son las mismas, pero las chapas ya no, así le dijo su esposa cuando la puerta le abrió. Una preciosa mañana, que de pronto se nubló, Martín llegó hasta su casa, y con los muebles cargó, su esposa y sus hijos lloran, pero eso no le importó. Dinero y muy buen trabajo, una querida encontró, le puso departamento, para el nidito de amor, solo faltaban los muebles, pero pronto, lo arregló. Un día volvió a su nidito, y muy vacío lo encontró, pensó volver con su esposa, y arreglarlo con un perdón. ¿Qué pasó, mi Martín? Se quedó como el perro de las dos tortas, sin una, y sin la otra, sin la querida, y sin la esposa. Las puertas sí son las mismas, pero las chapas ya no, así le dijo su esposa cuando la puerta le abrió. No pudo entrar a la casa, del hogar, que abandonó. Puedes cruzar esta puerta, pero hay una condición, con el primero que pase, con ese me acuesto yo. Y en la calle un limosnero, pide ayuda, por favor. Y en la calle un limosnero, pide ayuda, por favor. Las puertas sí son las mismas, pero las chapas ya no. No pudo entrar a la casa, del hogar, que abandonó. Y en la calle un limosnero, pide ayuda, por favor. Y en la calle un limosnero, pide ayuda, por favor. Y en la calle un limosnero, pide ayuda, por favor. Si el amarte es un pecado, yo me quiero condenar, enredarme entre tus brazos, y de ahí nunca escapar. Que no debo deponer, nunca mis ojos sentí. Que es el más grande pecado, que en mi vida cometí. Condéname, condéname a quererte. Condéname, condéname a adorarte. Si es pecado el que yo te ame, quien condena tanto amor. Que estaría el mundo perdido, pues en él hay tanto amor. Condéname, condéname a quererte. Condéname, condéname a adorarte. Si es pecado el que yo te ame, me condeno por amor. Me condenan porque te amo, y eso no debe de ser. Te regalo mi pecado, pues por siempre te amaré. Condéname, condéname a quererte. Condéname, condéname a quererte. Si es pecado el que yo te ame, quien condena tanto amor. Estaría el mundo perdido, pues en él hay tanto amor. Condéname, condéname a quererte. Condéname, condéname a adorarte. Si es pecado el que yo te ame, me condeno por amor. Si es pecado el que yo te ame, me condeno por amor. Si es pecado el que yo te ame, me condeno por amor. Si no me amabas, no temía caso que te burlaras. Si no me amabas. Si no me amabas. En tu existir. ¿Para qué? Si no me amabas. Si no me amabas. No tenía caso que me engañaras. Si no me amabas. Si no me amabas. No tenía caso que me engañaras. No tenía por qué ser tan cruel. Al fingir haciéndome creer. Que era indispensable que me querías. ¿Para qué? Si no me amabas. No tenía caso que me engañaras. Si no me amabas. No tenía caso que me engañaras. No tenía por qué ser tan cruel. Al fingir haciéndome creer. Que era indispensable que me querías. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo volara igual que una paloma. Yo volaría en busca de un amor. Le pediría yo a las nubes. Que me ayudaran un poco. Y me dijeran por dónde volabas tú. Vuela, paloma blanca, vuela. Dile a mi amor que volveré. Dile que ella no estará tan sola. Que nunca más me marcharé. Dile que ella no estará tan sola. Dile que ella no estará tan sola. Dile que ella no estará tan sola. Juntos, sin separarnos, fueron vestidos cielos, sol y mar. Solo me dieron recuerdos, tristes por ser tan lejanos, ecos de un pintor, campanas de amor. Vuela, paloma blanca, vuela, dile a mi amor, y te volveré. Dile que ella no estará tan sola, que nunca más me marcharé. Vuela, paloma, vuela. Cuando te vayas, no pienses en volver, olvídate de mí, porque muy pronto yo de ti me olvidaré. Cuando te marches, no vayas a llorar, no vayas a implorar. ¿Por qué no creas que yo, sin ti voy a llorar, cuando te vayas? Verás que sin mi amor, te faltará el calor, que por las noches yo, te daba compasión. Cuando me dejes, sin mi comprenderás, que el amor que te doy, por nadie encontrarás. Te quieres ir, quieres volar. Estás pensando, que vas a ser feliz, con otro amor. Tendrás calor, tendrás calor, pero mis besos, yo sé que extrañarán. Te quieres ir, te quieres ir, quieres volar. Estás pensando, que vas a ser feliz, con otro amor. Escribí tantas canciones de amor y desilusión. Unas no estuvieron mal y otras no fueron mejores. En unas me equivoqué, al decirles lo que siento, pues me faltaban palabras, o cantarlas, con sentimiento. La historia que no conté, esa es la que ahora empiezo. No, no es mi mejor canción, y hasta está desafinada. No dice cosas bonitas, es una historia barata. Solo me puse a cantar, y decirte tus verdades. Si no tienes sentimientos, tal vez no te diga nada. Pero es tanto mi dolor, que me quisiera olvidar. Hasta de cómo te llaman. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y un perro mordió a mi amigo, después que le dio codijo Y en esta historia varada, eso es lo que haces conmigo No es mi mejor canción, y hasta estar desafinada Tal vez no debí cantar, lo que me lastima el alma Pues me duele recordar Tu amor En una historia varada No me mires así Y por favor, esta vez no quiero llanto Tarde o temprano, esto iba a suceder Recuérdalo, te advertí, no lo quisiste creer Ahora lo siento mucho, por ti nada puedo hacer Y guarda tu hipocresía para el que caiga después No, no y no Esta vez tu llanto No podrá convencerme No podrá detenerme No, no y no Ahora si ya se va El tonto que más te amo Y por favor, esta vez no quiero llanto Ahora lo siento mucho, por ti nada puedo hacer Y guarda tu hipocresía Y guarda tu hipocresía para el que caiga después No, no y no Esta vez tu hipocresía para el que caiga después Esta vez tu llanto Y guarda tu hipocresía para el que caiga después Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca que fue para mí Todas las distancias en mi caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Por un caminito yo te fui a buscar Mínimo criminal Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que ha dejado El corazón mío que ha dejado de sufrir Hasta ver que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te fui a buscar Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Andoracio, 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 vamos a bailar sabroso Claro, con una lana carnal Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Por un caminito yo te fui a buscar Las que me han dejado por las que he llorado Ay que cruel dolor Contigo ya son dos Las que se han burlado de mis sentimientos De mi cariño y de mi corazón Contigo ya son dos Las que han dejado que me ilusionara Pero eso se acabó Ya no volveré a creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Por la primera Por la primera lloré Por la primera lloré lloré Y ahora tú vuelves a lastimarme Pero ahora sí ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Ni a llorar por nadie Contigo ya son dos Y ahora tú vuelves a lastimarme Después de tanto tiempo de vivir felices Llegó un día aquel momento De decirnos adiós La última noche que estuvimos juntos Recuerdo fue tan triste Que lloramos los dos Ahora que estoy lejos En ti vivo pensando Soñando que muy pronto Te vuelva yo a encontrar Estando juntos borraremos El pasado Y nunca en esta vida Te vuelvo yo a dejar Ahora que estoy lejos En ti vivo pensando Soñando Soñando que muy pronto Te vuelva yo a encontrar Estando juntos borraremos El pasado El pasado Y nunca en esta vida Te vuelvo yo a dejar Dile que te va a tener Y nunca en esta vida Y nunca en esta vida Y nunca en esta vida Te vuelvo yo a encontrar Te ofrecí mi vida entera, mi vida entera Yo a ti te di Y pedí a cambio lo que fuera Nada más que fueras solamente para mí Sin mirar que me causabas tanto daño Yo fui feliz Mi corazón hecho pedazos Aún te siente muy dentro de mí Y después Mi paciencia terminó Y hasta el alma me dolió Cuando te dije adiós amor Aquí todo terminó Por eso es que yo me voy Que la suerte te acompañe Y que te bendiga Dios Te ofrecí mi vida entera Mi vida entera Yo a ti pedí Y pedí a cambio lo que fuera Nada más que fueras solamente para mí Aún conservo ese clavel Que me regalaste Cuando te conocí Está en medio de un cuaderno Él no lo sabe Que ya te perdí Y después Mi paciencia terminó Mi paciencia terminó Y hasta el alma me dolió Cuando te dije adiós amor Aquí todo terminó Por eso es que yo me voy Que la suerte te acompañe Y que te bendiga Dios Y que te bendiga Dios Te fuiste sin decirme adiós Te fuiste cuando más te amaba Ahora que quieres volver Ya te tengo yo olvidada Pensaste que te iba a rogar Pedirte que a mí regresaras Pero decidido ya está No te quiero ya a mi lado Al principio fue muy difícil de olvidarme por completo de ti Robaste mi amor Robaste mi amor Dejaste el dolor Y sangrando el corazón por ti Ahora quiero Que Diosito Te perdone Y que nunca Y que nunca Nunca sufras Como yo Al principio fue muy difícil de olvidarme por completo de ti Robaste mi amor Robaste mi amor Robaste mi amor Dejaste el dolor Y sangrando el corazón por ti Ahora quiero Ahora quiero Que Diosito Que Diosito Te perdone Y que nunca 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 sufras Como yo Y que nunca Nunca sufras Y que nunca sufras Como yo Nunca sufras Demasiado triste para ser verdad Porque sin temerte él te quiere más Siente tantas cosas que quiere gritar Y al temerte cerca la vuelta y se va Es un pobre tonto que soñando está Te abraza y te besa y piensa que es verdad Siente tantas cosas que quiere gritar Y al temerte cerca la vuelta y se va No grita, no llora, aprendió a callar Él te ama el silencio y sabrá esperar No importa que pase mucho tiempo más Seguirá soñando que tú le amarás Te robó mil besos y otras cosas más Sin que tú lo sepas te abraza y te besa en su soledad No grito, no lloro, aprendí a callar Yo te amo el silencio y sabrá esperar No importa que pase mucho tiempo más Seguiré soñando que tú me amarás Te robé mil besos y otras cosas más Sin que tú lo sepas te abrazo y te beso en mi soledad No importa, no lloro, aprendí a callar Quisiera arrancarte de mi corazón Pero por más que quiero no lo puedo mi amor Te llevo tan adentro, tan dentro de mí No dejo de pensar, de pensar en ti Me sueño cada noche, cada noche amor Y todas las mañanas siento un gran dolor Me llega la tristeza con la soledad Y empiezo a llorar, y empiezo a llorar No puedo arrancarte de mí Te llevo aquí conmigo Ya no puedo vivir, y me siento morir Porque no estás aquí No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Te llevo aquí conmigo Sin ti mi gran amor No soy feliz por Dios Regresa por favor Te sueño cada noche, cada noche amor Y todas las mañanas siento un gran dolor Me llega la tristeza con la soledad Y empiezo a llorar, y empiezo a llorar No puedo arrancarte de mí Te llevo aquí conmigo Ya no puedo vivir, y me siento morir ¿Por qué no estás aquí? No puedo arrancarte de mí Te llevo aquí conmigo Sin ti mi gran amor No soy feliz por Dios Regresa por favor Regresa por favor Mira nada más Lo que vino al suceder Nadie lo va a creer Que lo nuestro terminó Si tanto nos quisimos La gente lo sabía Pues diario nos veía De la mano caminar Ahora yo me encuentro Ahora yo me encuentro En brazos de otro amor Ahora tú te encuentrirás Sufriendo tu dolor Si tanto te quería Si tanto te quería No sé por qué razón Jugaste con mi vida Jugaste con mi amor Tanto nos quisimos Tanto nos quisimos De la mano caminar De la mano caminar De la mano caminar De la mano caminar Si no hay amor Tú jugaste conmigo Hoy sufre tu dolor De la mano caminar 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 Porque no volverá, así pasado el tiempo Y es que no puedo más, amor de mi alma todo yo puedo esperar Menos tu adiós, si es que no vuelves más no se quiera decir Cuál fue mi error Aunque digan todos mis amigos, no hay mal que por bien no venga Siempre diré que he perdido a mi negra, la que extraño tanto Aunque digan todos mis amigos, no hay mal que por bien no venga Siempre diré que he perdido a mi negra, la que extraño tanto Por la que se perdió Porque no volverá, así pasado el tiempo Y es que no puedo más, amor de mi alma todo yo puedo esperar Menos tu adiós, si es que no vuelves más no se quiera decir Cuál fue mi error Por la que se perdió Por la que se perdió Menos tu adiós, si es que no vuelves más no se quiera decir Cuál fue mi error Por la que se perdió Le pido a Dios que pronto vuelvas, te vaya bien y te proteja Y no te olvides de que aquí queda Alguien que llora, canta y en ti piensa Si la distancia te molesta Si la distancia te molesta, piensa mi amor que no es eterna Cierra los ojos y solo piensa Mañana, mañana vendrá En donde estés Piensa que estoy contigo Piensa que soy de ti Piensa que estoy cantando Y que cuando te fuiste Alguien se quedó llorando Si la distancia te molesta Piensa que estoy cantando Piensa mi amor que no es eterna Cierra los ojos y solo piensa Mañana, mañana vendrá En donde estés Piensa que estoy contigo Piensa que soy de ti Piensa que estoy cantando Y que cuando te fuiste Alguien se quedó llorando Piensa que estoy cantando Y que cuando te fuiste Alguien se quedó llorando Piensa que estoy contigo Hablan de ti, hablan de mí, hablan de los dos Que somos el fracaso en el amor La gente aún no comprende que para amar se necesitan solo dos Que tú tienes tantos defectos, que pronto me voy a cansar Y que yo, tan poca cosa, que toda tu vida te vas a lamentar Y yo no busco la mujer perfecta, pues no soy el hombre ideal Nos amamos, que digan cuanto quieran Que tú y yo sabemos, que somos tal para cual Que tú tienes tantos defectos, que pronto me voy a cansar Y que yo, tan poca cosa, que toda tu vida te vas a lamentar Y yo no busco la mujer perfecta, pues no soy el hombre ideal Nos amamos, que digan cuanto quieran Que tú y yo sabemos, que somos tal para cual Que somos tal para cual Y yo no busco la mujer perfecta, pues no soy el hombre ideal Y yo no busco la mujer perfecta, pues no soy el hombre ideal Y yo no busco la mujer perfecta, pues no soy el hombre ideal Y yo no busco la mujer perfecta, pues no soy el hombre ideal Los que te hacían temblar ¿Por qué preguntas por mí? ¿Te ves triste o no sabes reír? ¿Acaso te sientes sola? Y es por eso que lloras Pues que ya nada es igual No le preguntes a nadie Mejor pregúntame a mí Porque tal vez nadie sabe Lo que aún siento por ti Guardo todos los recuerdos Y todos me hablan de ti Si preguntaras si te amo Contestaría que sí ¿Por qué preguntas por mí? ¿Te ves triste y no puedes reír? ¿Es que acaso tienes frío? Nadie te ha dado su abrigo Como mis brazos lo dan No le preguntes a nadie Mejor pregúntame a mí Porque tal vez nadie sabe Lo que aún siento por ti Guardo todos los recuerdos Y todos me hablan de ti Y todos me hablan de ti Si preguntaras si te amo Contestaría que sí No le preguntes a nadie Mejor pregúntame a mí Mejor pregúntame a mí Imposible se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra Incesante Más y más Yo me acuerdo de ti Y después que el sepulcro oscura Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor Con ternura Y con fe Para mí Olvidarte es imposible Porque Te quise Te quiero Y te querré Y ni la muerte podrá Con este amor Acabar Y después que el sepulcro oscura Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor Con ternura Y con fe Con ti Y después que el sepulcro oscura Y después que el sepulcro oscura Quererte así Nació de aquí, de aquí muy dentro, muy adentro de mi pecho Y no hay temor, te doy mi amor, te pertenezco todo entero por derecho Nomás te vi y yo sentí que había nacido solamente para amarte Y estás aquí, juntito a mí, para entregarme lo que tengas que entregarme Y que se sequen las pupilas de mis ojos Y que la sangre ya no corra por mis penas Y que mi vida sea un panteón lleno de penas Si no es verdad, si no es verdad que yo te adoro Y que esta noche los relojes se detengan Que los luceros con la luna se entretengan Que la mañana se desvele y que no venga Hasta acabar el manantial de tu cariño Nomás te vi y yo sentí Que había nacido solamente para amarte Y estás aquí, juntito a mí Para entregarme lo que tengas que entregarme Y que se sequen las pupilas de mis ojos Y que la sangre ya no corra por mis penas Y que mi vida sea un panteón lleno de penas Si no es verdad, si no es verdad que yo te adoro Y que esta noche los relojes se detengan Que los luceros con la luna se entretengan Que la mañana se desvele y que no venga Hasta acabar el manantial de tu cariño Y que la mañana se desvele y que no venga Yo no puedo comprender Que después de tanto amor Que sentíamos mutuamente Terminó Desde que nos conocimos Siempre vivimos felices Disfrutamos nuestro amor Todo aquello era divino Por eso es que no comprender Que todo se haya acabado Quiero saber el motivo Porque todo ha terminado Si algún día nos encontramos Te diré una explicación Quiero saber la razón Quiero vuelvas a mi lado Desde que nos conocimos Desde que nos conocimos Quiero saber el motivo Quiero saber el motivo Quiero saber el motivo Porque todo ha terminado Si algún día nos conocimos Si algún día nos encontramos Te diré una explicación Quiero saber la razón Quiero saber la razón Quiero vuelvas a mi lado Quiero saber la razón Quiero saber la razón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me dijo que la esperara, que esta vez no faltaría. De nuevo me la jugó, esperándola me dejó. No llegó, no llegó. Si ese lugar hablara, que no diría. Si tú le preguntaras, me contaría Todo lo que he sufrido al estar esperando Siento que tus mentiras ya están al saldo A mi corazón, que te quiere tanto y no soportará Que una vez más, lo dejes esperando Siento que tus mentiras ya están al saldo Si ese lugar hablara, que no diría Si tú le preguntaras, me contaría Todo lo que he sufrido al estar esperando Siento que tus mentiras ya están al saldo A mi corazón, que te quiere tanto y no soportará Que una vez más, lo dejes esperando Siento que tus mentiras ya están al saldo Siento que tus mentiras ya están al saldo ¿Qué pasó? Siento que todo se terminó Que entre los dedos se me escapó Que como fuego se me apagó Se me fue Sin darme cuenta como llegó Sin avisar como se quedó Sin despedida, sin un adiós ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor Y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor Y esos besos que te regalé Hoy sin ti La vida no tiene igual color Ya no hay cariño, ya no hay amor Los días pasan sin ilusión Nunca más voy a encontrar sentimiento igual Nunca me volveré a enamorar No quiero ya tener que olvidar No quiero ya tener que olvidar Aquellas palabras de amor Aquellas palabras de amor Y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquellas sonrisa con que despertabas Ven, mi buen amigo Ven, tómate una copa Y olvida tu derrota En cosas del amor Ven, destapa la botella Y olvídate de ella Y a copas y canciones Y a calma tu dolor No, mi buen amigo No quiero emborracharme Hoy quiero aguantarme mis penas sin tomar Quiero olvidarla cantando Y curarme llorando Esa herida sangrante Que me dejó su adiós Aunque quiera Aunque quiera No puedo ni debo No quiero volver Aunque me muera Por mi orgullo No puedo ni debo No quiero tomar Así por ella Con el vino Su recuerdo se agranda Más se mete en mi alma Y yo quiero olvidarla Ven, mi buen amigo Llevémosse de nada Cantemos de la ingrata Dos cartas Y una flor No, no, no quiero ir a rogarle Prefiero aguantarme Y empezarla a olvidar Ven, yo sé que tú la quieres Y yo sé que prefieres Con ella continuar No, he de negar que la quiero Pero sé que si vuelvo Mi derrota será Con canciones Se cura la herida Su amor se me olvida Poquito a poco Con canciones Amigo del alma Me vuelve la calma Y empiezo a olvidarla Con canciones El viento se lleva Muy lejos la pena Y la decepción Música 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 Amor, amor Amor, amor Es el perfume que da la flor del manantial De tu alma blanca Si tú conmigo Un día te casas Habrá alegría en mi soledad Por ser mujer Llena de gracia Sabes bien cuánto te quiero yo Que me duele mucho tú desde él Yo no entiendo ni por qué razón Amor, amor Tan mal me tratas Los latidos de mi corazón Te suplican una y otra vez Que me alivies este cruel dolor Dolor, dolor Que a mí me mata Aquí en mi casa Algo hace falta Es el perfume que da la flor Del manantial De tu alma blanca Si tú conmigo Un día te casas Habrá alegría en mi soledad Por ser mujer Llena de gracia Llena de gracia Llena de gracia Poco a poco Me voy acercando a ti Poco a poco La distancia se va siendo menor Yo no sé Si tú vives Pensando en mí Porque yo Solo pienso en tu amor En tus besos Qué bonito es querer Como quiero yo Qué bonito Entregar este rojito Completo Yo no sé Ni pregunto Cómo es tu amor Pero a ti Como a mí No te cabe En el cuerpo No me digas Que lo sufriste Que no extrañaste Todos mis besos No me digas Que no lloraste Algunas noches Que estuve lejos Poco a poco Poco a poco Acercando a ti Poco a poco Se me llenan los ojos De llanto Qué bonito Que bonito es llorar Cuando lloro Cuando lloro Que yo soy un borracho Que yo soy un borracho De la gente Que tú eres muy decente Para ser mi mujer Pero ellos no comprenden Que ese es mi destino Que ese es mi destino Pero quiero que sepas Que eres tú mi vida Pero ese es mi destino El maldito hijo Mi última barranca será Cuando tú me dejes Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes Que te quiero Que sin tu amor Me muero Si todo es porque quiero Nomás pensar en ti Mi última barranca será Cuando tú me dejes a mí Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Porque voy a morir Tú sabes Que te quiero Que sin tu amor Me muero Si todo es porque quiero Nomás pensar en ti No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero Era una tarde que llegó la primavera, ilusionado le regalé una flor Ella me dijo que no era necesario, porque se iba con otro nuevo amor Me dio tristeza y vio llorar mis ojos, como de lástima un beso ella me dio Después la vi perderse la distancia, ay que amargura dejó en mi corazón Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor Precisamente llegó la primavera, con otra chica caminando ella me vio Con otra chica que me salió sincera, no como ella que hirió mi corazón Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor No la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor Gracias por ver el video.